La cervecería cuestionada pidió y solicitó un permiso de impacto ambiental de 30 metros cuadrados. Tiene más de 300 metros cuadrados. Yo les sugiero a los propietarios de ese lugar que revisen la documentación que presentaron y que cumplan con lo que marca la ley. Definitivamente ahí hay varias irregularidades. Está un hospital pegado a este negocio, de repente de 30 metros creció a 300. Y pues no se vale nomás tirar la piedra y esconder la mano. Las cuestiones están muy claras. La información nosotros se las vamos a transparentar de qué es lo que se está haciendo. Y pues el asunto es de que ellos tendrán que revisar cómo se instalaron en esa área. Qué tipo de personas les ayudaron a que se instalaran ahí. Y los invitamos a que busquen un lugar más adecuado, un lugar que sí cumpla con los requisitos de Tijuana. Porque si quieren funcionar, que nomás cumplan los requisitos para poder funcionar. Mencionaron que han solicitado una audiencia con usted desde noviembre. ¿Por qué no lo está atendiendo? Imagínese que le diera una audiencia a todos y cada una de las empresas de Tijuana. Pues no, no podría hacer mi trabajo. Yo soy muy respetuoso de lo que ellos solicitan. Ya les hemos indicado que cumplan con los requisitos que les están haciendo falta. Aquellos que de alguna manera irregular pudieron lograr. Y que sobre todo que se conduzcan con la verdad en relación a lo que hay. Hay un permiso de 30 metros y tienen más de 300 metros en ese lugar. Hubo una resolución del Tribunal de lo Contencioso que le pedía al ayuntamiento revisar precisamente el proceso y ver la posibilidad de que pudieran operar. Pero ahorita no está operando. ¿No se le va a permitir operar por parte del ayuntamiento? Si viola los reglamentos municipales, no. Si los cumple, claro que sí.